Me das cada día más de Valeria Litz, va a cantar Rocío Ledesma Canta el País, este tema sí, lo canta el País Música, ¡dale! A mi lado siempre tú, quien da fácil de querer contigo, sin embargo siempre al lado mío, mi buen amor, mi gran amor, siempre conmigo Más, me das cada día más, aleluya por el modo que tienes que amar Más, tú eres para mí la cumbre del amor, la tierra, el fuego, el sol, la lluvia, el lugar Más, por esa tierra, por mal que tienes que amar Más, tu cuerpo con el mío no hace falta más Te quiero al lado mío cada día más Yo soy un insaciable, quiero siempre más Más, me das cada día más Aleluya por el modo que tienes que amar ¡Rocío Ledesma! Me puse nervioso Me puse un poco nervioso Un poquito nervioso dice que se puso Oscar Rocío Si tuviéramos alguna pastilla para que los nervios no funcionen Sí Pero a veces los nervios directamente hacen que la afinación no se ponga correcta Que, va, movilizan toda la canción y es una verdadera pena porque tenés condiciones para hacerlo Pero lamentablemente, como dijo acá el amigo, es la bala y es la que podemos nosotros juzgar Y bueno, es lo único que puedo decirte, que es una pena que los nervios te hayan traicionado Muy bien Oscar, muy bien ¿Vale? Rocío, yo lo que quiero decirte es que sos una intérprete con condiciones Pero que me parece que acá No, no usaste Lo, momento, que le estoy dando una devolución a Rocío Que cante, que cante, esto va a ser Patricio Valeria, prepárense el coche Déjenme que le den una devolución para explicarle qué es lo que debería haber hecho con esta canción Es una canción que tiene Podemos callarnos, hola Podemos hacer un poquitito de silencio si todos escuchamos lo que dice Valeria y si son tan amables Gracias Después lo esperan a la salida, Oscar, está en la 314 Es una canción, esta, que es tan emblemática además Es una canción tan conocida, que se ha cantado tanto Que necesita de una interpretación con power, con fuerza Que no puede pasar la letra desapercibida Fijate lo que dice Más, me das cada día más Aleluya por el mago que tienes de amar Power, Rocío Eso es power, ¿no? Este tipo de canción Toda la primera parte, las estrofas necesitan dulzura Estás diciendo en las buenas y en las malas Le estás cantando a tu amor ¿Entendés? Tu amor, tu amor El amor, el de toda la vida El que vos quieras Pero tenés que cantárselo con dulzura Mirándolo a los ojos Y en la parte donde tenés la posibilidad De mostrar tus condiciones interpretativas Tenés que mandarte con todo No lo hiciste Vale, le puedo...